Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fivert y hoy vamos a hacer un budín de queso. Este budín es muy sencillo, vamos a hacerlo en la licuadora, entonces vamos a empezar poniendo tres huevos en la licuadora y batiendo por más o menos ahí por unos tres minutos. Después de eso vamos a agregar los otros ingredientes. Vamos a agregar una taza de leche, tres cucharadas de manteca o mantequilla, también 50 gramos de queso parmesano y vamos a agregar también una taza y media de azúcar refinada y vamos a batir hasta obtener una crema. Después de eso vamos a sacar, poner en un bol y agregar acá una taza y media de harina de trigo, una taza de maicena o amido de maíz y una cucharada de polvo para hornear. Y solamente eso, la masa es muy sencilla. Y después de eso vamos a poner un molde, voy a untar el molde acá con desmoldante, vamos a poner la masa y vamos a llevar al horno precalentado por cerca de más o menos, ahí cerca de 25 hasta 40 minutos más o menos. El horno es para calentar 280 grados. Acá el molde tiene 22 de diámetro y el pastel, el budín va a quedar más o menos ahí con unos 6 centímetros de alto. Entonces, después de eso puedes dejar enfriar, vamos a asar, dejar enfriar para utilizar. Usted puede rellenarlo con lo que quieras. Entonces, pues es muy sabroso con una mermelada también o una crema básica que sea de chocolate. Usted puede hacerlo y comer con lo que quieras que es muy, la masa es muy sabrosa, tiene un sabor de queso, pero es una masa dulce. Y si usted gustó de esa receta, va a hacer, si hacerla, saque una foto y publique en mi Instagram con hashtag LucasPiubeli. Y después también, si usted quiere aprender otra receta, me deje un comentario acá abajo. Y si usted no es inscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana estamos juntos acá.